Atletismo, fútbol, ciclismo y actividades para niños es parte de lo que ofrece la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó. Todo ya está listo para que desde el 22 de febrero se comience a vivir la edición 2019. Esta actividad ya cumple 31 ediciones y tiene un menú para todos los gustos. Y esperando que sea un evento de mucha atracción, no solo la carrera, porque tenemos este año la segunda edición de Chirripó al límite también, que es un evento que ha ido creciendo día con día y luego también el MTB Mountain Bike Desafiando la Cordillera, que este año va a iniciar desde el viernes hasta el domingo, que va a terminar acá. Tenemos corredores internacionales muy buenos, de mucha categoría. Uno de los elementos que menciona la organización es que hay actividades para niños, para que los más pequeños puedan disfrutar y al mismo tiempo aprender. Y habrá muchas actividades para los niños. Este año queremos que esto sea un convivio familiar y el día sábado todo el que nos está siguiendo por este medio de comunicación pueda venir a San Gerardo y traer sus niños. Si su papá quiere correr la carrera, su esposa o la mamá, los niños se pueden quedar acá porque vamos a tener todas las actividades de la mascota Toño Pisote. La organización también garantiza la seguridad para los asistentes y para los participantes en esta competencia. Asegurar, por ejemplo, las normas de salud, porque esto es un evento que lleva todos los permisos, realmente son muchísimos. Aquí solo la póliza para los atletas ronda los 5 millones de colones, porque le damos una garantía de que todos los atletas están respaldados por el Instituto Nacional de Seguros. De hecho, es un gran patrocinador también, como muchos de ustedes, y nos alegra que este canal siempre sigue siendo un patrocinador del evento. El ciclismo comienza desde el 22 de febrero con el desafío Chirripo 2019. El 23 desde las 7 de la mañana será la carrera Chirripo de 34K. Minutos después comenzará la segunda versión del Chirripo al límite y el 24 la final del fútbol.